de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Recuerda que los resultados de la lotería se puede consultar en www.record.com. Las balotas se han detenido. El número 0, primera balota. Número 4 en la segunda balota. Número 0 en la tercera balota. Y el número 1 en la cuarta balota. 0-4-0-1. 0-4-0-1 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 0-4-0-1. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Cereté, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.